Buenos días a todos, aprovecho este espacio para invitarlos a que vengan a Tecolutla a celebrar el 209 aniversario del Grito de Independencia. Vengan a Tecolutla para que demos juntos el Grito este domingo a las 8 de la noche en el Parque Central. Va a haber muchos eventos, tanto culturales, musicales y la parte cívica. Así que acá los esperamos para que cantemos también con Alejandra Huerta y al final con el grupo musical Proyecto Tlaxcala. Así que no se lo pueden perder, vengan a Tecolutla que aquí los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias.